yo yo bienvenidos a mi canal fallezo la yoha hoy venimos con el plan de la culebra señores vamos a ayudar a mis amigos del trabajo con la culebra en colaboración con mi amigo el domi nos fuimos chequear el vídeo maldad que les haces verdad se te nota la idea ok ya un locón no quiero hacer esto ayer no quiero hacer esto ayer dime a los socios aquí tranquilo estoy jodiendo aquí un rato jodiendo un ratito aquí cuidado ahí jajaja jajaja yo me gustavo ok jajajaja jajajaja jajajajaja j眼 tírasela ahí, por la cabeza ahora si te asustaste cabrón, ahora si te cogimos el tío brincó el tío el tío el tío el tío muerto de hambre no le puch Victorian ¿Qué pasa? ah, que Everybody, little choppy lo Yay, eh got you ació de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, les saludo a su amigo Faye Espronatio Está mal dormido ahí Aguanta más y antes que por favor Ahora sí te cogí, papá A mí me parece que el club no cierra Dale un beso, papi Dale un beso, papi Dale un beso, Luis Dale un beso ¡Ay, señor!